Un método comercial utilizado para pelar papas consiste en remojarlas en una solución de hidróxido de sodio durante un breve periodo de tiempo y luego retirar las papas y rociar la cáscara. La concentración del hidróxido suele ser entre 3 y 6 molar y la solución debe analizarse periódicamente. En un análisis de este tipo se requirieron 45.7 ml de ácido sulfúrico al 0.5 molar para neutralizar 20 ml de una solución de hidróxido de sodio. Nos piden determinar la concentración de la solución de hidróxido de sodio. Entonces este ejercicio lo voy a resolver por método clásico de factores de conversión. Lo primero es que necesitamos la ecuación balanceada. Entonces vamos a tener hidróxido de sodio NaOH que al reaccionar completamente con ácido sulfúrico vamos a obtener lo siguiente. Positivo sodio se va con el negativo sulfato pero como el sulfato tiene dos cargas negativas forma sulfato de sodio que requiere dos sodios. Y el hidróxido de uno se va con el hidrógeno de otro. Hidrógeno más hidróxido es agua. Entonces balanceamos para los números estequiométricos y tenemos como dos sodios salen necesito dos sodios entrando. Eso me da un total de cuatro hidrógenos entrando necesito cuatro hidrógenos saliendo. En ese caso tendríamos dos oxígenos diferentes de los del sulfato saliendo y tendríamos dos por uno dos oxígenos diferentes de los del sulfato entrando. Así que la ecuación química ya está balanceada y tenemos una relación de dos a uno donde dos corresponde a la base y uno corresponde al ácido. Vamos a resolverlo tal cual lo recomienda el libro de texto. En el libro de texto nos recomiendan primero calcular los moles del ácido. Entonces vamos a comenzar con el ácido como dato porque es de quien nos dan la información completa. Nos dan tanto su volumen como su concentración. Lo primero es escribir la concentración de ese ácido como un factor de conversión. Es decir, 0.5 moles del ácido sobre un litro de solución del ácido multiplicado por el volumen de esa solución que son los 45.7 mililitros. Podemos hacerlo en moles o en milimoles. En este punto es preferible hacerlo en milimoles. Eso quiere decir que la concentración molar también se puede expresar como 0.5 milimoles del ácido sobre un mililitro de la solución. Lo que me permite hacer un cálculo más sencillo. Entonces mililitro es la solución que divide mililitro de solución de ácido que multiplica. Siempre en los factores de conversión va la unidad y la identidad. A veces se nos olvida pero hay que hacerlo. Hecho esto, lo único que queda es operar los valores. 0.5 por 45.7. El resultado lo vamos a expresar a cuatro cifras. Todos los datos están dados a tres cifras significativas pero este es un cálculo intermedio. Así que para no ingresar errores por redondeo vamos a anotar los 22.85 milimoles del ácido. Ahora podemos hacer el cálculo del ratio estequiométrico en el cual con los milimoles del ácido y la estequiometría podemos obtener los milimoles de la base. Entonces tendríamos milimoles de ácido que multiplican dividiendo y los milimoles de la base multiplicando. Los valores que vamos a agregar son los de los números estequiométricos. El ácido tiene un número estequiométrico de 1 y la base tiene un número estequiométrico de 2. Con lo cual obtendremos los milimoles de la base. Con lo cual podemos operar los valores al resultado anterior multiplicado por 2. 45.70 milimoles de la base. Y una vez que tenemos los milimoles de la base los podemos convertir ya sea a masa o los podemos convertir en este caso a concentración de la base. Planteando el cociente entre los milimoles que obtuvimos de la base entre el volumen de la disolución de la base. Y ese volumen era 20 mililitros. Y calculamos los valores. Es decir, el resultado anterior dividido entre 20. En este caso a tres cifras significativas porque el cálculo final es 2.29. Y el resultado se puede ofrecer en mol, milimol de la base, en cada mililitro de la solución de la base. Debe tener en cuenta que así como la definición fundamental de molar es mol sobre litro, también es igual a milimol sobre mililitro. Eso quiere decir que si tenemos un cociente de milimoles sobre mililitro, eso también es igual a molar. Por lo tanto, se puede expresar la solución como 2.29 molar de la base, que es el hidróxido de sodio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.